¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos. Hoy sí, hoy estamos en directo, me pillan viendo el reloj, son las 10 y 2 minutos en estos momentos, por lo tanto abrimos líneas telefónicas 986-900-924, como siempre, por si ustedes quieren preguntarle algo al alcalde de Vigo, Abel Caballero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy sí, hoy estamos en directo, en hora y abriendo líneas telefónicas, alcalde. Yo recién llegado de Madrid, acabo de llegar hace un par de horas y ya me preparé para venirme al programa. Eso también es de agradecer, porque es cierto, el alcalde tenía agenda hoy en Madrid, entre otras cosas, alcalde, reunión con la Comisión de Administración Local, por la mañana. Sí, con la Ministra de Hacienda y con la Ministra de Política Territorial y secretarios de Estado, secretarias de Estado, altos cargos, muchos. Y una entrevista buena e importante, porque es una comisión formal, Comisión de Administración Local, en la que conseguimos que nos dieran luz verde algunos de los avances importantes que queremos para los ayuntamientos. Son cuestiones técnicas, pero que después redundan en poder hacer cosas y más cosas para la gente. Pues la garantía de que reinvertimos nuestros ahorros en Vigo y no se los llevan para la comunidad autónoma de Galicia que los invierte en Coruña o sabe Dios dónde. Por tanto, invertiremos nuestros ahorros. Hablamos de que no nos limiten el gasto, esto que llaman el techo de gasto. El sistema que utilizan es pernicioso, porque cada vez nos dejan gastar menos. Y nosotros, que somos gente con una economía saneada, queremos gastar en favor de los ciudadanos de Vigo. Hablamos de cuestiones relacionadas con las competencias, las competencias de política social. Volvimos a hablar de Vigo, que es un ejemplo de financiación entre todos los ayuntamientos de España y de modelo. Y yo vi muy receptivo a la Ministra de Hacienda, a la que yo conocía ya mucho antes. Era consejera de Hacienda en Andalucía. Sí. Y a la Ministra de Política Territorial, Merichel, que era diputada. Y fue muy buena la reunión. Yo creo que estamos en un momento en el que yo veo la sintonía del nuevo gobierno con ayuntamientos y con Vigo. La veo, porque veo que todo lo que tiene que ver con Vigo se está desbloqueando en solamente un mes. Fíjese usted, la declaración de impacto ambiental, que llevaba parada cinco años, y es una cosa que se hace en unos meses, un año como mucho, pues ya se acaba de desbloquear. Nada más llegué al gobierno ya me la desbloquearon. La autovía por Riño, bueno, pues el presidente del gobierno de España asume el compromiso de continuarla y de meterla en túnel. Las cuestiones que nosotros estamos planteando del agua, bueno, pues se habló primero del trasvase del Niño, pero puede haber otras alternativas. Y fíjese algo muy importante esto, porque ustedes saben, y todo Vigo sabe, que mi mayor preocupación es el agua. Es decir, yo quiero dejar resuelto el tema del agua para el siguiente ciclo. Porque hay sequía, porque la puede haber, porque nos podemos quedar sin agua. Y como el año pasado estuvo a punto de pasar, yo le pedí apoyo a Feijo. Miró para otro lado y nos dijo que no. Pagando nosotros. Le pedí apoyo a la ministra de medio ambiente del gobierno de Rajoy. Me mandó una carta diciendo que no era un problema de ella, que lo resolviéramos todos. Llega Pedro Sánchez y a los 20 días ya empieza a considerar un trasvase desde el Niño. Por tanto, está atendiendo mucho, ¿no? Y esto a mí me hace ser muy optimista, porque nos va a contestar que sí a todo lo que estamos planteando de Vigo. Bueno, yo lo dije en la toma de posesión de David Regades, como delegado Zanofranca, ¿no? Yo se lo pedí personalmente, Pedro Sánchez cuando se lo planteé estaba en una cumbre europea, en Bruselas. Y atendiendo la cumbre, pues me dijo que sí, que le parecía muy bien. Y yo creo que fue un gran éxito. Y esto es lo que hoy fuimos a hacer, una reunión muy importante. Después hubo una con las comunidades autónomas, porque se inicia el siguiente presupuesto del gobierno de España y, por tanto, nosotros como ayuntamiento nos interesa para tener lo que tiene que ver con los ayuntamientos en el presupuesto. Bueno, total, que me pasé toda la mañana trabajando allí con los ministras y con los secretarios de Estado, pero Vigo es muy referente, porque por parte de todos los ayuntamientos solo hablo yo. Allí somos diez alcaldes los que estamos en esa comisión, hablo el presidente, que soy yo. Y claro, yo utilizo siempre como ejemplo el caso de Vigo, y todo el mundo escucha hablar del caso de Vigo. Pero bueno, muy buenas perspectivas, muy buen momento, yo estoy muy satisfecho. ¿Qué inconveniente tiene? Que me machaca trabajar. Hay coger un avión, hay que marchar para allá, hay que trabajar, estar, tener reunión, otra reunión, coger, venir corriendo, estar aquí, quiero estar en el programa, pero vuelvo otra vez, seguramente el miércoles que viene, seguramente el viernes que viene. Bueno, pues hay mucho trabajo que hay que hacer, porque yo no quiero dejar Vigo ni un solo día, y merece la pena, porque eso pone a Vigo en el mapa. Y por suerte funciona el sistema ya antiniebla, alcalde, y los aviones aterrizan en tiempo y forma. Pero por si las moscas me fui a dormir a Madrid. Por si las moscas, cogi el último avión de ayer por la noche, que sale a las nueve y media, y a las once y media estaba en el hotel, y ya a las siete de la mañana te levantas y tiras para adelante. Pero efectivamente, la niebla y el antiniebla que daño nos hizo, 20.000 personas sufrieron aquella imprevisión del gobierno de Rajoy, ahora está arreglado y tiraremos con el aeropuerto para adelante, que es una gran cuestión el aeropuerto. Alcalde, llevamos dos semanas, dos jueves, grabando programas, respondiendo a contestadores y también a correos electrónicos, así que si le parece, hoy lo que vamos a intentar es priorizar la línea telefónica, ese 986-900-924, que es el teléfono al que ha llamado Rosa. Rosa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿La escucha el alcalde? Hola, señor alcalde. Buenas noches, Rosa. Bueno, yo sé que es uno de los alcaldes, el único que se preocupó más por Vigo hasta ahora. Muchas gracias, Rosa. Yo estoy un poco decepcionada, le voy a decir por qué. A ver. Vivo en la avenida de Galicia y yo llevo tres años viviendo aquí. El agua nos viene cantidad de veces, esto no viene limpia, pero es que hay días que viene marrón, hoy vino marrón. Y con decirle que hubo algún día que ni siquiera me pude duchar a levantarme, nada, porque era imposible, imposible, entonces yo alguna vez le hablé de esto. Y también Acualia. Y en Acualia me dice que tengo que poner un filtro. ¿Tiene que poner un filtro? Un filtro. Yo tengo que poner un filtro, porque entonces yo no voy a apagar un filtro. Pero mire, Rosa, ¿fueron allí o se lo dicen por teléfono? No, 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 vinieron porque ya me cabré mucho. Fueron. Y vinieron aquí, y lo que hacen es, lo que hacen el señor alcalde es, meten unas tuberías fuera, ¿no?, en lo que es en la calle. Sí. Y sacan de ahí miles de litros de agua que van tirados todos, que me da una pena ver eso, pero marrones, hay limpieza. Pero luego, eso pasa mucho. ¿En qué número de la avenida de Galicia vive? Yo vivo en el 325, pero esto es general, no solo soy yo, o sea, aquí. Es el final de la vez. Cuando hacen descargas, que le llaman ellos a descargas, yo entiendo que debe ser limpieza. Las tienen que hacer las descargas, sí. Pues, que viene toda la porquería aquí. Y claro, hoy mismo, yo cocino con agua de la fuente, yo estoy de aquí para allá con las garrafas, la fuente. Yo creo que los años que corren que esto no se puede consentir. Y claro, yo pago el recibo del agua como todo el mundo, religiosamente. Y mire, hoy, para lavarse los dientes, sabía el agua a hierro. Solo lo utilizo para lavarse. Y hay días que ya le digo, no le miento. Me acuerdo que el día de año nuevo, nos vino que no nos podemos ni duchar, ni lavarse, ni acearnos. Y una de las días que vinieron, ya le dije al señor, mira, yo voy a grabar, y le dije a los vecinos, es que hay que grabar y como sale el agua aquí, porque esto no podemos consentirlo. De poner lavadora sin darte cuenta, y tener la ropa, incluso juegos de sábanas, que no le sale con nada eso. Y claro, el agua es primordial. Le cuento, Rosa, le cuento. Vale. Y entonces yo, por favor, le digo, señor alcalde, ya que... Tomo cartas en el asunto. Otras cosas que yo le he pedido, que por favor, que eche mano de esto. Ya le digo cómo lo estamos haciendo. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. Pero le voy a contar una anécdota. Hace un mes, el agua en mi casa salía, como está diciendo Rosa. Y entonces llamé, llamé. Y de acuerdo, me dijeron, pues no hay ninguna avería, no hay nada. Entonces, claro, esperé un poquito, pero el agua seguía saliendo así. Era nuestra caldera que la habían limpiado. Éramos nosotros. No era acuaria. Éramos nosotros. Quiere decir que cuando le dicen que pongan un filtro, bueno, es que aquella es zona final. Y allí se hace una cosa en los finales de las redes y es que se hacen purgas, se vacía de vez en cuando, porque en el final el agua no circula. Pero por eso yo le pregunté si le habían dicho de poner un filtro yendo a casa. No, eso es que no es la red. Eso es que no es la red. De todos modos, Rosa, yo voy a mandar que lo vean, porque nosotros estamos haciendo, el agua de Vigo es un agua de una calidad óptima, óptima, pero óptima. Segundo, estamos cambiando tuberías por todas partes, por todas partes. Cambiamos cientos de kilómetros de tuberías. Yo quité tuberías del centro de Vigo en la calle Pimargal, que una vez la enseñamos aquí, y produce, pero vamos a seguirlo, vamos a cambiar todo, ¿no? Ahora, el agua en este momento es óptima. Siempre lo fue. ¿Qué sucede en el final? Y por eso no hay que alarmarse. Se hacen purgas, se vacían, porque el agua tiene que circular siempre. Claro, al final de las redes, hay algunas zonas en las que eso no hace, entonces se purga. Que una vez fue allí uno de Izquierda Unida a protestar porque se quitaba el agua. No, es que es obligado en los finales de red, aquí y en Ululú, que se tiene que purgar. Yo, de todos modos, y después, yo les digo que el agua de Vigo es agua perfecta, impoluta, perfecta. Puede haber un día en el que pueda pasar algo en alguna zona y el agua venga un poquito más turbia. Aquí llega un Ululú. Sin incidentes en traídas de agua de esta envergadura y en grandes ciudades, siempre puede haber alguno, pero siempre es potable. Luego, Rosa, yo voy a hablar con Aqualia, le voy a preguntar, por eso le preguntaba el número, y es bastante adelantado, Avenida de Galicia 325, es ya bastante adelantado de la Avenida de Galicia. Voy a preguntar a ver qué pasó en esta análisis, pero si le dijeron de poner un filtro, fue por circunstancias ad hoc, son circunstancias de lo que pasa en esa casa y en esa red, porque muchas veces también sucede, y nos pasó en un colegio de la Junta. El agua entrando, calidad en el momento de la entrada, 100%, óptima y perfecta. En el grifo, hierro. Fuimos a ver las cañerías, estaban mal. Junta de Galicia, tiene que cambiar usted las cañerías hasta hoy, sin cambiar. Hicieron un contrainforme, pueden hacer ustedes todos los contrainformes que quieran, pero en aquel colegio tienen que cambiar ustedes la cañería. Y después, insisto, puede haber una incidencia, una avería, por eso yo cuando salió así, llamé, dije yo, caray, que avería más grande tiene que haber para que el agua salga así, así de turbia. Era nuestra traída, era nuestra casa. Yo vivo en un bloque de viviendas, somos muchas vecinas, muchos vecinos, y ese día, pues estaban con la limpieza, pues claro, el día que estaban con la limpieza, lo pagamos todo. Pero no sé, yo de todos modos, que siempre lo hago, le veo esto. Contenido de hierro en este momento en el agua, por debajo, claramente, de los niveles máximos permitidos, claramente por debajo. Porque cuando la presa se va vaciando, el contenido en hierro sube un poquito, un poquito. No, pero en este momento, el contenido en hierro es bajísimo. Por suerte o por desgracia, el verano no ha sido del todo bueno, alcalde. Bueno, para el agua es muy bueno. Yo estoy no contento, porque a mí me gusta el sol y el calor, pero estoy contento porque está lloviendo, y en este momento la presa de aires está al 100%. 22 hectómetros cúbicos. Pocas veces sucedió que en esta época estuviera al 100%. De tal modo que, como está vertiendo más de lo que tiene que verter, aún baldeamos un poquito. En el momento que esté en el 99,9, paro el baldeo. Porque no vamos a correr ningún riesgo. Y empezaré a decirle a la gente, quietos, ahora hay que hacerlo con sentido común, pero bueno, el agua, hay agua. Estamos echando al río más que el caudal ecológico. Muchos estamos echando. Pero es bueno eso, ¿no? En el momento en el que yo vea que hay que tener cuidado, ya lo voy a advertir, porque lo tenemos que advertir. Pero bueno, yo ahora tengo una cierta esperanza, porque veo que Pedro Sánchez empieza a buscar alternativas para vivo. Por cierto, cuestión que yo sabía porque lo hablé con él. Pero bueno, se lo dejo al presidente de la Asunta, que es el que corresponde. Pero el presidente de la Asunta tiene obligación. Porque la obligación de la provisión de agua en alta a los ayuntamientos es de las comunidades autónomas. Así que muchas gracias, Rosa, y yo veo esto. Alcalde, seguimos con preguntas, dudas, quejas, sugerencias, lo que ustedes quieran, porque ustedes mandan también en este programa. Así que saludamos a Olga. Olga, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, María. Soy Olga, de Travesía de Vigo. Buenas noches, Olga. Hola, buenas noches. Yo quería hacer una pregunta, señor alcalde. Sí. Si conoce la playa de Tombodogato, el Tombodogato, en La Fuente. Sí, perfectamente. Y tiene una bandera azul. Tiene la bandera azul. Y tenemos un puesto de Cruz Roja. Sí, sí. Y no tenemos servicio. Si nos pasa algo, nos ahoga alguien o cualquier cosa, tenemos que ir a Samil corriendo. No, a ver, a ver. ¿Qué le parece bien? Es que es así, ¿eh? Es decir, el puesto de la Cruz Roja está en Samil. Ahí lo que hay es socorristas. Socorristas. No hay un puesto de la Cruz Roja en cada playa de Vigo. Hay un puesto central en Samil y desde Samil mandan las ambulancias, porque eso lo pagamos nosotros, ¿eh? Mandamos las ambulancias. Y hay socorristas, que es el nivel máximo de atención. Y hay policías que circulan por allí. Y eso es lo que requiere el nivel máximo de banderas azules. Pero tenemos... Entonces, usted lo que tiene que tener allí siempre, en los horarios, es el puesto de socorrismo. Está el puesto. Está puesta la cosa de socorrista, pero no hay nadie. No, tiene que haberlo la fuerza. No hay nadie. Ah, pues eso sí que ya lo tengo que ver. No hay nadie, señor alcalde. Te lo juro que no hay nadie. Vale, pues si no hay... A ver, Olga, Olga, si no lo hay, mañana mismo tomo cartas en el asunto. Porque lo estamos pagando. Es que a mí me extraña que esté puesto el puesto allí y que no haya gente. Ah, pues tiene que haberlo. Tiene que haberlo o sí o sí. Yo le pido de favor que pase por allí. No, ya lo veo mañana mismo. Sí, yo también voy a ir. ¿Sabe por qué, Olga? Porque lo estamos pagando. Y por tanto, hay una empresa que contratamos para que ponga socorristas en todos los sitios donde están determinados. Y uno es Tomodogato, porque es una playa de bandera azul y tiene que tener socorrista. Y además, lo tiene que tener de forma permanente, hasta las ocho de la tarde. Claro. Vale, pues yo mañana mismo lo veo, Olga, se lo agradezco. Socorristas hay, señor alcalde. Socorristas hay, pero está el puesto de la Cruz Roja, pero no hay nadie en él. Ah, no, pero es que en el puesto de la Cruz Roja no tiene que haber. No, es correcto. A ver, se lo explico. Ah, no, socorristas hay. Ah, pero eso es lo que tiene que haber. Lo que no hay es gente de la Cruz Roja allí. El puesto de la Cruz Roja que tiene gente es el de San Mil para toda la zona. ¿Y cómo ponen el puesto allí si no hay nadie? Bueno, pero está allí por si tienen que hacer alguna cuestión allí. Tienen una caseta puesta y si es necesario la usan. ¿De dónde vienen? Del puesto central de San Mil con la ambulancia. A mi madre, si le da tiempo. No, da tiempo, da tiempo. No se preocupe que... Porque esto está todo estudiado. Bueno, bueno. Y mire, tenemos el nivel máximo de banderas azules de toda España. Sí, sí, no, eso ya lo sé, ¿no? Pero es que yo no le pregunto eso. Vale. Pero entonces, ¿qué significa? Claro. Que nosotros tenemos siempre prevista una ambulancia para llegar en tiempo mínimo, que es la que está en San Mil. El caso es que de tiempo. Bueno, desde San Mil allí hay un minuto. Ya. Porque, pero Olga, no se puede tener una ambulancia en cada playa. No, pero es que yo digo, si está el puesto allí, ¿cómo no tienen gente? Por si Cruz Roja llega allí y quiere usarlo, porque Cruz Roja tiene la dotación. Que es Cruz Roja o quien gane el concurso, porque eso lo pagamos nosotros. Ya. Cruz Roja, nosotros le pagamos para que esté atendiendo. Entonces, si algo pasa, el socorrista llama al monitor que inmediatamente moviliza a Cruz Roja, ambulancia, policía, y tienen que ir allí. Entonces, hay allí lugar, porque Cruz Roja lo puede querer utilizar, pero vienen desde San Mil. Vale. ¿Tiempo que tardan? Un minuto. Vale. Funciona así. Muchas gracias, Olga. Olga, un abrazo. María, María. Dígame. Mira, escúchame. Mira, tienes unos ojos preciosos. Sácate ese pelo que yo nunca te veo el ojo derecho. Olga, listo. Así mejor. Muy bien, Olga. Le doy las gracias. No me de ella. Es que los tienes tan bonitos. Si tapas uno, solo veo uno. Pues ya está, Olga. Ya estoy más o menos simétrica, aunque conmigo la simetría es complicada. Un beso enorme. Gracias. Es estupendo, Olga. Tenemos hasta consejos de belleza en el programa. ¿Se da usted cuenta? Bueno, porque ella te dio su consejo amable. Y no es la primera que lo hace, alcalde. Y no es la primera que lo hace. Voy a tener que despejar él. Pues ya le agradezco mucho, Olga, la llamada y la preocupación. Pero lo quiero explicar. Nosotros tenemos que tener en todas las playas un servicio de limpieza. Tenemos que tener un servicio de socorrismo. Están allí en los horarios. Y después tenemos que tener, para atender las playas, la policía, que tiene que estar patrullando por allí. Tenemos que tener protección civil, que están patrullando por allí. Y tenemos Cruz Roja. Entonces, cuando se necesita, por alguna emergencia, pues que allí hay una persona que tiene una insolación y se desmaya. Rápidamente, los monitores llaman. Y Cruz Roja, si ven necesario, envía a la ambulancia. Y con un coche envía gentes de Cruz Roja, que te van a atender. Y dependiendo de la gravedad, la ambulancia o no, hospital o no, etcétera, etcétera. Pero Cruz Roja tiene un médico permanentemente, que además es una mujer, tiene un médico, una médico es, permanentemente en Samil. Y desde allí, pues se mueve a la playa de la Fuente Tomodogato, se mueve a la playa, al resto de las playas. Y después, se va al VAO y patrullan, pero están muy cerquita las playas. Y después, en caso necesario, se van a otras playas de Vigo. Alcalde, una pregunta más, un espectador más, una llamada en ese 986-900-924. Lito, muy buenas noches. Buenas noches, María. ¿Cómo está usted? Tiene razón la señora. María, tiene razón la señora. Tienes unos ojos que miran, son estornudas. Ya estoy despejada, has visto, Lito, ya se me ven los ojos, ya os puedo mirar de frente a todos. Tiene la tele encendida por detrás. Muy alta, Lito, tienes que bajar un poquito el sonido de la televisión, si no mutearlo mientras estamos hablando nosotros, ¿te parece? María, María, te digo una cosa, esto... Me la va a decir aunque le diga que no. Lo tienes que llevar allí, a plato abierto, no ahí, para que te lo vean... El alcalde, bueno, alcalde, un día se viene a mediodía a plato abierto, ¿le parece? Sí, sí, el alcalde, tú sabes que tiene una agenda muy extensa, pero también muy flexible, muy flexible, o sea que igual algún día hasta nos aparece. Algunas veces fui, algunas veces fui, algunas veces fui, y es muy agradable el programa. El alcalde es como Dios, el alcalde es como Dios, está en todos los lagos. Pero en todos lados y en todo momento, Lito, es cierto. Vamos a ver. Aprovecha tú tu tiempo, que sabes que es difícil aquí coger línea. A ver, don Abel, vamos a ver. Vamos allá. Aquí, yo le quiero decir unas preguntitas, mira. Por ejemplo, tenemos un parque infantil aquí, que usted lo conoce, que está en Martín de Garrido y Calle Portela. Sí. Muy surtido, pero el curso es pequeño. Y hay una voladora que está mismo donde entran los niños. Y hay niños de 13 años que en esa voladora van a una velocidad enorme y ya le rompió un labio a un niño pequeño. Porque claro, los niños hay que tenerlos de la mano. Pero claro, si los tienes de la mano, no disfrutan, porque no va a tener algún niño de la mano. Yo quería ver si se le podía o vallar eso o cambiarlo para otro lado. Eso es una. Correcto. Después otra cosa. Aquí hay un semáforo en la avenida, porque es una avenida de Martín de Garrido, tiene 20 metros lo que son las calles. Resulta que el semáforo está con 27 segundos. No le da tiempo a gente como andador, que hay aquí de 89 años como andador. No le da tiempo. Antes estaba con 40. Igual que el que está allí en Gregorio Espino, que tiene el túnel. Pues ahora están 27 y no le da tiempo. A mí me da tiempo de momento, gracias a Dios. Otra cosa que quiero decirle, que me interesa mucho lo de los colegios. Mire, yo tengo un nieto que anda en el colegio Barreiro, que está en Valladares, número 78. ¿Qué pasa? Que cualquier día va a haber una desgracia, porque las madres, donde salen los niños, el paso de cebra le queda a 60 metros. Entonces, ¿qué hacen? Curvan por ellos el paso de cebra, porque le queda muy arriba, ¿no sabe? Entonces, yo quería saber si eso no se podía traer un poco más hacia abajo, porque le queda muy cerca, muy lejos, y cruzan al salir del colegio y ya cruzan por allí. Y por allí pasan bastantes coches, ¿eh? Que no les forma ninguna, ¿eh? Entonces, quería saber, si es tan amable, cómo se puede hacer otras cosillas. Y los de Vitrasa, por favor, cuando negocio con ellos, no solo tienen que estar a las maduras, también tienen que estar a las duras, porque el domingo es que hay que esperar una hora por Vitrasa, es el domingo, es un calvario. Y también le voy a decir una cosiña. La última, Lito, que nos quedamos en tiempo. Ya voy ahora, María, perdona. Las marquesinas, no, Abel, en vez de ser tan grandes, se pudieran hacer a la mitad, porque hay sitios que hay una o dos personas solos. Y se pueden poner espaneles informativos, porque son muy grandes y valen el doble. Y entonces se puede hacer dos, a ver si me entienden. Y otra cosa, Doga, a ver, ¿no se pueden traer inversores extranjeros como hace Portugal los alcaldes? Eso es una cosa. ¿Qué pasa con los... ¿Inversores extranjeros? Háblame despacio, Lito. Ah, le quiero decir que Portugal, los alcaldes, pueden traer inversores extranjeros aquí, cosas que aquí los alcaldes de España no están autorizados, ¿no sabe? Y allí en Portugal, sí. Y yo, no sé cómo aquí no. Y también las terrazas, don Abel, a ver si un poquito de mano dura, porque ocupan todo. Y las aceras no son de ellos solos, ¿eh? Hay gente que va con carro, yo con el carro la compré muchas veces, tengo que bajar por la... Es una broma. Muy bien. ¿Y qué pasa con las pistas de atletismo que la Junta de Galicia... La Junta de Galicia iba a arreglarlas. Sí. Menos mal que ya tengo una camiseta donde pone. La Junta de Galicia discrimina, imagina, digo. Buenas, María. Buenas noches, Lito. Pacto y mi onda es cuando se ha plató abierto, ¿eh? Un besillo enorme. Que te vaya bien. Buenas noches. Contestamos ahora después de publicidad. Yo creo que nos da tiempo a contestar, aunque sea la mitad, alcalde. Aprovechemos el tiempo. Bueno, empezamos con las pistas de atletismo. Bueno, esto era otra de las mentiras de la Junta. Claro, es que las mentiras de la Junta son continuas, ¿no? Nos prometieron hace cuatro años que iban a dedicar dos millones y medio de euros a la reforma de las pistas de atletismo. Pasaron todos este tiempo y no solo no dedicaron ni un euro, sino que nos acaban de negar el permiso urbanístico que se necesita para hacerlo. Habíamos pactado con ellos cómo se iba a hacer para la licencia, para el permiso urbanístico, para cambiar la edificabilidad y poder hacer las nuevas pistas. Y ahora resulta que nos vienen con que no se pueden hacer las pistas. ¿Saben por qué no se pueden hacer las pistas? Porque no las quieren pagar. Y entonces no nos dejan hacer el pabellón de Valladares. Perdón, de Matamá. Queremos hacer un pabellón en Matamá, tres millones y medio, lo queremos pagar. Nos dicen que no, que no nos dejan hacerlo. No nos dejan hacer las pistas de atletismo. No nos dejan hacer accesos a colegios. Son las mentiras de la Junta. Es lo que siempre supimos. Nos llegan el poder hacer la Gran Vía. No nos dejan acabar Camelias. No nos dejan acabar García Barbón. Bueno, es la oposición total de la Junta. Es decir, la Junta está dedicada total y exclusivamente a atorpedar esta ciudad. ¿Y saben por qué? Por algo muy fácil de entender. Porque el Partido Popular y Feijóo en esta ciudad están hundidos en prestigio. Y lo saben. La gente no quiere al Partido Popular de Vigo. Y no lo quiere porque el Partido Popular de Vigo trabaja para Feijóo en lugar de trabajar para Vigo. Y tampoco quieren a Feijóo. Que por cierto, y hablando de esto, que el Partido Popular de Vigo y Feijóo nos expliquen por qué quieren llevar el Celta para Mós. Y por qué quieren llevar los grandes centros comerciales de Vigo para Mós para arruinar el pequeño y mediano comercio de Vigo. Que no se olviden de explicárnoslo. Bueno, terrazas. Sí, nosotros siempre... Yo quiero que las terrazas son cómodas, está bien. Quiero que hagan negocio. Es gratis la estancia en las aceras. No les cobramos. Pero tienen que respetar que las aceras son de la gente. Esto es fundamental. Las aceras son de la gente que andamos por las aceras. Las mamás, los papás, las señoras, los señores, los grandes y los pequeños. No son de los bares. Son de la gente. Por tanto, hay que usarlos con cautela y sabiendo bien que la prioridad son los peatones. Sí, nosotros estamos trayendo inversiones para Vigo. Yo quiero que venga Ikea a Vigo. Yo quiero que venga Leroy Merlín a Vigo. Yo quiero que venga Primar a Vigo. Yo quiero que el pequeño y mediano comercio de grandes cadenas venga a Vigo. Estas marcas que vienen aquí, que tiran tanto del pequeño y mediano comercio, tiran de lo que nos gusta, de los ámbitos comerciales, de todo Vigo. Sí, sí, yo quiero. Y Lito, yo estoy hablando con ellos continuamente. Bueno, para hablar con ellos, voy a hacer una broma. Primero hay que hablar en inglés. Y, bueno, pues estos del PP y de Mareas mucho inglés no hablan. Este no lo he hablado. Este no lo he hablado. Pero, seriamente, sí, sí, yo estoy todo el tiempo. Y cada vez que alguien en Vigo está hablando con inversores extranjeros y requiere de mi apoyo, se lo doy. Yo ya apoyé algunas inversiones extranjeras importantes que me trajeron a los inversores. Yo los recibo, les explico lo que es la ciudad, cómo vemos la ciudad, cómo vemos la economía de la ciudad. Sí, sí, porque yo creo que uno de los papeles de los alcaldes serios es producir más progreso y más empleo en la ciudad. Más futuro. Y yo creo en eso. Yo creo que en Vigo las palabras clave son progreso y futuro. Y buscarlo. Y si me muevo en esto, yo creo que hay que ser, y lo soy, el alcalde de la economía. Bueno, yo... Hacemos un alto. Yo levanto el bolígrafo como quien en el cole pide permiso para... Pide permiso para hablar. No, alcalde, no. Pero vamos a hacer algo que en una época estuvo muy de moda en la tele, que era aquello de... No se preocupen porque todas las respuestas después de la publicación. Ahí estuviste fantástica. Ahí estuviste fantástica. Ahora nos vemos. ¡Suscríbete al canal!